Hola chicos ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal AliSMR Bueno, bienvenidos a un video más en el que voy a responder a las preguntas que me habéis dado a vosotros ¿Vale? No sé hablar Mis subscriptores Vale, entonces Bueno, en primer lugar quiero mandar saludos a los subs que han participado y bueno que en general me han hecho preguntas para que yo las pueda contestar de hacer este video posible ¿Vale? Uy, tengo aquí Uy Bueno los subs son saluditos a McFly75 a DungeonsDragons a Sergio Guillén a Ajita Kasuki y Ani Cardenas ¿Vale? Sois los que me habéis eh propuesto preguntas alguna de ellas bastante interesantes en el video que subí eh charlando con vosotros ¿Vale? ¡Ah! ¡Qué calor! Y eso que tengo puesto se le he tenido que poner el aire porque de verdad la muerte la muerte feafericus bueno así que sin más de la acción vamos a pasar a las preguntitas bien eh primera ¿Crees en la vida después de la muerte? empezamos fuerte jajajajaj bueno eh no creo exactamente en la vida después de la muerte pero sí creo en que de alguna manera nuestra conciencia viaja a otra dimensión que ahora mismo no podemos percibir y bueno es un tema bastante complejo pero se supone que existiría como una cuarta dimensión según lo que a mi me gusta pensar evidentemente todo esto son teorías y son cosas que bueno de cada uno creemos en lo nuestro yo no soy una persona religiosa para nada pero para nada no me gusta la religión ninguna porque pienso que nos la hemos inventado cada una de ellas todo esto con todo mi respeto para todos aquellos que creáis en Dios de alguna u otra forma al fin y al cabo crees que no siempre las cosas convergen en un mismo punto en cosas curiosas y bueno no creo exactamente en la vida después de la muerte pero si creo en que nuestra conciencia de alguna manera vive separada del cuerpo que el cerebro es solamente un instrumento a través del cual se manifiesta nuestra conciencia y que cuando nosotros morimos esa conciencia permanece y permanece en una dimensión diferente en fin supongo que lo que sepáis de lo que estoy hablando estoy hablando de las experiencias cercanas a la muerte todo este tipo de cosas supongo que os imaginaréis por donde van los tiros y los demás os estaréis quedando con la cara bueno o con los oídos ahora mismo todo loco como diríamos aquí pero bueno es lo que yo creo vale es lo que a mí me gusta creer segunda pregunta ¿qué es lo que motiva tu vida a seguir y ser feliz? bueno esta pregunta es muy interesante porque yo a lo largo de los años he cambiado muchísimo como mi percepción de la felicidad vale para mí antes estaba muy basada quizás en los demás y por cosas de la vida por circunstancias y por cambios puedo decir a día de hoy que es lo que me motiva a seguir evidentemente evidentemente son mis amigos son las personas a las que aprecio son mis padres vale todas las personas cercanas evidentemente pero yo pienso que lo que realmente motiva mi vida a seguir y ser feliz soy yo misma vale no sé cuántas veces ya me he dado cuenta de que por mucho que por mucho que nosotros queramos como explicarlo a nosotros desde pequeñitos nos dicen como que para ser feliz hay que ser una persona social hay que ser yo soy una persona muy sociable de hecho pero me he dado cuenta con el tiempo simplemente de que la felicidad no depende de nadie más que de ti entonces yo soy la que cuando está mal se motiva a seguir adelante y yo soy la que crea mi propia felicidad al margen de las personas tan increíbles que forman parte de mi vida al margen de eso vale tercera pregunta que pregunta que no te hemos hecho te hubiera gustado que te hiciéramos bueno cualquier cosa relacionada con series por ejemplo o con algo en concreto sobre un estilo musical porque de hecho una de las preguntas que voy a responder si tiene que ver con la música pero no me encanta explayarme hablando de esas cosas a mi yo soy una persona que que se entusiasma vale que se entusiasma hablando de música de series o de directores de cine que le encanta vale entonces quizá alguna pregunta de ese estilo me hubiera gustado como te gustaría ser recordada wow bueno me gustaría ser recordada como una chica valiente como una persona que se preocupa por los demás como una persona resiliente 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 es tener la capacidad de de afrontar cualquier tipo de situación vale y de adaptarte a todos los cambios sean buenos o malos eh y si tuviera que resumirlo como una persona con dos cojones o con dos varios vale o sea bien puesto como como se dice aquí básicamente así como me gustaría que me recordaran eh bueno estas preguntas que vienen ahora ya las contesté en un video pero bueno las vuelvo a repasar con vosotros como llegaste al mundo de la ASMR bueno yo hace unos años estaba pasando por una época así de mucha ansiedad no me gustaba mi trabajo no me gustaba mi situación sentimental aunque en ese momento no lo sabía pero era eso eh estaba frustrada en general me encontraba frustrada y eso me generaba bastante ansiedad y entonces eh busqué videos de meditación en youtube y eso me llegó a encontrar un video de hipnosis guiada que salía una chica de aquí para abajo de nariz para abajo hablando muy bajito y me resultó muy agradable y entonces 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 me di cuenta de que era algo que yo llevaba sintiendo toda mi vida pero no sabía que tenía un nombre y no sabía ni mucho menos que había una comunidad entera en torno a la ASMR entonces para mi fue guau que guay o sea que esa sensación que tenía yo en el cole cuando escuchaba a alguien revolver en el estuche o cuando mis soniditos soniditos personales de mi cuerpo cuando alguien pasaba páginas o leían bajito todo ese tipo de cosas y fue como ostras o sea que esto es ¿no? y bueno así fue como entré al mundo de la ASMR que me inspiró pues me inspiraron los uy estaba a punto de tirar la botella de agua me inspiraron los canales que empecé a ver entre ellos principalmente el de Susurros del Sur que fue de los que más veía y me pregunté oye ¿por qué no lo hago yo? porque además fue una época que me quedé parada sin trabajo y necesitaba un hobby y además sin verano o sea y así fue como como me inspiré a entrar en la ASMR canales que me inspiraron pues básicamente el de Susurros del Sur ¿vale? porque a partir de ahí yo ya empecé porque buscaba yo realmente buscaba más videos de sonidos y con su canal fue con el que empecé a cogerle el gusto al tema de los roleplays y de todo esto y ya a partir de ahí fui investigando pero el canal que me inspiró fue el suyo creo que ya lo digo en en el vídeo que tengo sobre perdón porque los vecinos se van a poner a hacer ruido a las una y media o sea no tiene sentido ninguno ninguno bueno que se me ha ido se me ha ido el hilo se me ha ido el hilo bueno básicamente hay un vídeo en el que ya explico un poco esto y bueno tampoco me quedo en la mano a vueltas más preguntitas ¿qué es lo que no aguanto de la gente? esto lo tengo clarísimo de nunca de nunca 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 he aguantado la hipocresía eso de nunca la gente que te dice ah sí porque yo tal yo cual yo no sé qué yo no sé cuánto y luego hacen lo contrario a lo que han dicho o sea es de las cosas que menos aguanto pero con creces eso y a la gente prepotente a la gente que se le nota que tiene aires de superioridad o que intenta no sé como que continuamente cada vez que hablan se nota que que intentan creerse mejor a ti ¿no? son cosas que siempre me han echado muchísimo para atrás yo soy una persona partidaria de la gente humilde de la gente que aprende de la gente curiosa de la gente de verdad ¿vale? que se hace que se hace con la vida y con lo que le pasa y con la gente que se relaciona la experiencia yo soy de eso no de la gente que bla 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 y luego pues realmente están vacíos y no y no dicen nada ¿vale? ¿qué serie o película recomendarías sin dudar? ¿vale? muy complicado no me acordaba de esta pregunta que he dicho antes me encantaría que me preguntara pero esta es tan concretita me gustaría playarme algún día hacerme una lista de series y de pelis de las que hablar vamos a ver recomendaría sin dudar de series probablemente de leftovers yo creo que ha sido una de las series que de hecho tengo un roleplay aquí en el canal ha sido una de las series que más me ha marcado y preciosa o sea no solamente porque sea muy buena serie sino porque muy bonita muy metafórica muy no sé me impactó me pareció muy bien hecha muy eso sí tienes que estar abierto a que te guste ese tipo de serie en concreto no 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 es una serie literal de acción ni nada de eso tiene acción pero es una serie para para pensar vale esas son las que me gustan a mí entonces sin duda de leftovers creo que se las recomiendo a todo el mundo película wow 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 es que estoy haciendo la pregunta completamente improvisada no he pensado nada lo siento porque los vecinos están tirando algo en el suelo me explicáis se escucha ¿verdad? pues eso que se escucha es en el en el suelo en su suelo que está en mi techo no entiendo nada bueno eh película recomendar sin dudar película bueno la recomiendo mucho This is England This is England es una peli que luego hicieron una miniserie que va sobre el tema de los skinheads y tal el movimiento de skin en Inglaterra en los años 80 entonces el protagonista es un niño que de pronto descubre ese mundo y quiere formar parte de él pero digamos que en la peli te muestran las dos caras de los skins no tan uno que son como los buenos y otro que son los malos que son los racistas los que van a atacar los que van a es que estoy flipando en serio bueno en fin entonces el tema es que es como una crítica social ¿no? a los a los distintos grupos de de ese tipo de ¿cómo se dice esto? tribu urbana ¿no? y tal uno que lo eran pues la música la estética tal pero bien y los otros que eran los racistas los skins chungos de toda la vida ¿no? eh vale entonces es serie de leftovers película This is England ¿vale? esto es Inglaterra de hecho después de la peli sacaron una miniserie que yo la vi en Youtube o sea que entiendo que tiene que estar ¿vale? parece que por fin mis vecinos han subido a la persiana y ya se han callado creo o no 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 todavía no se han callado ay Dios mío bueno lo que hay que aguantar eh ¿tengo pareja? no no tengo pareja esa pregunta es muy es muy directa ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de cuando eras pequeña? tengo muy buenos recuerdos de cuando eras pequeña pero si tuviera que quedarme con mejor recuerdo era para mí mi abuela ya no está ¿vale? ninguna de las dos bueno mi abuelo no está en ninguno eh me quedo con los domingos por la tarde cuando mi abuela venía a mi casa mi abuela paterna venía a mi casa siempre después de comer venía conmigo a mi cuarto y nos poníamos a jugar con los muñecos nos inventábamos historias no era simplemente jugar en plan sino que nos inventábamos historias ¿no? ella me regalaba tenía una una tienda de una perfumería ¿vale? y ella me regalaba botes de colonia de Disney con la forma de los personajes y tenía por ejemplo de Aladdin que Aladdin siempre ha sido de mi de mi película de Disney favorita tenía Jafar tenía otra que era una nube con la alfombra Aladdin y Jasmine esa escena ¿no? de la peli tenía muñecos de los Simpsons que todavía los tengo allí guardados en mi casa pues con todo eso nos montábamos una historia y cuando no era eso era que yo montaba mi cocinita de juguete y ella me me pedía comida yo le hacía comida y nos tirábamos toda la hora de la siesta jugando y eso lo recuerdo con muchísimo cariño y es más creo que llegaba incluso a contarle mis tonterías de me gusta este chico este otro que podía tener yo ocho años y en fin con mi abuela llegué a tener un poquito de confianza incluso ya en la adolescencia ¿no? antes de que ella falleciera y le contaba también cosas mías y me daba muy buenos consejos yo he tenido dos abuelas las dos las he querido muchísimo pero esta para mí es y pasamos muy mala época con ella pero en fin es otra historia esa abuela para mí o sea la recuerdo muy a menudo muy 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 a menudo sobre todo ahora que tengo mi propio negocio y que a ella le hubiera flipado mi tienda y bueno tampoco me voy a me voy a playar más con esto ¿qué concierto al que hayas acudido recuerdas como inolvidable? bueno como inolvidable puedo decir que fue la primera vez que vi a porque Pine Tree en directo es un grupo de rock progresivo a mí me encanta el rock el metal bueno rock alternativo progresivo el indie me flipa el rock con electrónica o sea en general quitando pocos subgéneros dentro del rock me gusta muchísima rama y bueno porque Pine Tree es mi grupo favorito de hecho el tattoo que tengo en este brazo es mi canción favorita que es Arriving Somewhere But Not Here y bueno yo moría la primera vez que los vi porque es que es mi banda favorita ya no existen se separaron y tuve el lujo de verlos dos veces pero sin duda alguna hay un concierto muy reciente el cual he disfrutado como una enana y además un concierto en el que hice amigo y todo que aún conservo y es el de Riverside Riverside son también una banda de rock progresivo muy del estilo de Porcupine y wow o sea disfruté disfruté pero o sea me dolían los pies tenía la boca seca porque no me compré nada de beber y me dio todo exactamente igual porque yo quería estar ahí en creo que estaba en tercera fila pegada al escenario vamos y yo eso lo disfruté como como una enana eso fue ese concepto fue el año pasado compartir alguna locura que haya hecho wow pues esto tendría que pensarlo esto tendría que pensarlo porque me habéis pillado completamente desprevenida me habéis pillado completamente desprevenida no sé una locura pero una locura en qué sentido yo suelo ser una persona bastante precadida o sea no miedosa pero sí que no suelo que suelo pensarme mucho las cosas antes de hacerlas y por tanto locuras como tal bueno en algún en algún momento puede ser pero no quizá no exactamente a lo que os referís con esa pregunta entonces creo que mejor no 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 considero yo que haya hecho una locura así como para contarla vale a ver que crees que es lo mejor y peor de ti lo mejor que como he dicho antes tengo un par de ovarios bien puesto vale soy una persona muy valiente digo las cosas claras soy muy leal intento ser muy optimista aunque a veces no lo soy todo hay que decirlo y estoy siempre ahí para los demás me encanta ayudar a los demás y me encanta ser una persona a la que acuda un amigo me gusta me gusta eso pero sobre todo lo que más me gusta de mí es que tengo dos varios puestos ahí a tu pie eso lo peor de mí que le doy muchas vueltas a las cosas sí que le doy muchas vueltas a las cosas a veces demasiado demasiado que a veces pienso cosas que no son y eso me hace sentir mal que a veces tengo un carácter un poquito fuerte aunque con los años eso ha cambiado mucho antes era muchísimo peor y que tiendo a ser bastante cabezota pero suelo ser cabezota cuando sé que puedo permitirme ser cabezota es decir no lo soy por serlo sino porque es en plan de que no estoy segura de que esto es así y es así vale solamente eso si pudieras viajar en el tiempo viajarías al futuro o al pasado viajaría al futuro yo no no o sea no no cambiaría nada de lo que he vivido para que viajara al pasado yo creo que todo lo que he vivido lo he vivido por algo y que incluso las cosas malas que he vivido las he vivido para algo entonces yo quiero viajar al futuro o sea me gustaría ver como como he evolucionado mi vida de aquí a yo que sé 20 años ¿no? me llama muchísimo más la atención que intentar volver al pasado y cambiar algo no no le veo el sentido ¿cómo fue tu primera borrachera? de esto me acuerdo perfectamente me bebí 8 chupitos de cosas variadas con licores variados ¿vale? o sea vodka con lima ron con no sé qué era todo eso mezclado con con licores de todos de sabores pues me bebí 8 que eran 8 cosas distintas no di no di mucha mucha diferencia esto me pasó con 19 años y fue cuando yo empecé a beber porque yo no bebía antes de los 19 años yo era muy buena yo me tomaba como mucho guata con 17 años y yo eso para mí era wow no me hacía falta más tampoco había descubierto la cerveza que la cerveza me encanta y ahora no paro con la cerveza pero bueno bueno terrible esa borrachera estaban dos amigos míos conmigo yo acabé tirada en un césped vomitando 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 pero brutal es que no podía parar de vomitar llamaron el taxi para que me llevara a mi casa y en el taxi me volvieron a dar ganas de vomitar y me tuve que vomitar en la manga del jersey para no vomitar en el taxi he tenido más borracheras chungas pero esa es de las que te marcan y que cuando hueles el licor de melocotón ya no lo quieres probar más en tu vida y te recuerda y te recuerda esa noche ¿vale? ¿y dónde te gustaría visitar? bueno estoy loca por ir a Alemania estoy loquísima por ir a Alemania llevo muchísimo tiempo que quiero ir hasta me puse a aprender alemán en su día pero me quitaron las clases de la universidad porque estábamos dos alumnas éramos las dos frikis y en general Europa o sea Europa me llama todo muchísimo Europa visitaría todo de Estados Unidos visitaría poca cosa porque no me mola mucho Estados Unidos Latinoamérica así me gustaría Argentina por ejemplo luego Japón China también tiene que ser bonito bastante sitio la verdad que visitaría visitaría bastante sitio en general y bueno chicos ha quedado un video bastante apañaito ha quedado un video bastante apañaito muchísimas gracias a Mcfly75 Dungeons Dragons Sergio Villen Ashita Asuki y Annie Cárdenas por sus preguntas espero haber resuelto vueltas todas sobre mi y bueno chicos nos vemos en el próximo video besito chau no